Saludos a la respuesta avanzamos con la que sigue mejor no es Recuérdame y ven algo de las viejitas ahí Saluda a toda la gente que anda pisteando Dice más o menos para ahí compadre Tú fuiste lo más lindo de mi vida Tú me hiciste feliz ¿Para qué negarlo? Te quiero como a nadie yo querré Y tu recuerdo aquí en mi mente llevaré Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron que dijiste que dijera Que no sufra más por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que ya yo no me interponeré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Ven a mí Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje que en paz te deje ya vivir Ven a mí Ven a mí Que ya no me interponeré Que ya no me interponeré